Buenos días, hermanos. Nos quedan 37 segundos ya para empezar. Es hermoso estar aquí en la Casa de Dios. Espero que todos estén bien y de buena salud, de buen ánimo. Vamos a celebrar tres bautismos ahora. Gloria a Dios. Amen. Vamos a ponernos de pie. We're going to stand up and we're going to get ready to lift up the name of the Lord. It's great because we had the English shirts before, so we're all ready to go. Es hermoso porque antes de ese servicio, hay un servicio de inglés y pues nosotros que estuvimos aquí, estamos pues más listos yo creo. Pero yo creo que algunos de ustedes ya se, ya oraron entonces ustedes también están listos también. Vamos a levantar las manos. Let's go ahead and let's go to our hands and let's stretch out our faith. Vamos a estirar la fe que tenemos ahorita. Amén. Qué hermoso, qué bonito es tocar la presencia de Dios. Mejor Él nos toca a nosotros. Amén. Señor Jesucristo, Tú eres nuestro Dios altísimo, nuestro buen pastor. Tú nos das la paz, el gozo, la salvación, la salud, todo que nosotros tenemos. Y queremos Señor reconocer tu presencia. Queremos apreciar Señor tu sacrificio. No queremos Señor olvidarnos Señor de tu grandeza, de tu fidelidad. Por eso hemos llegado, por eso aquí estamos, para levantar las manos y glorificar tu nombre, Jesús. Hay alguien que puede decir Jesús conmigo, Jesús. Jesús, Tú eres bueno mi Dios. Tú eres bueno mi Dios. Jesús. Hay poder en ese nombre, Jesús. Hay poder en ese nombre, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, Tú eres Rey. Tú eres Dios de mi hogar. Tú eres Dios de este templo. Tú eres Dios de los cielos. Y Tú eres el Dios que viene pronto como Rey de todo el universo. Y como dice tu palabra, va a haber un día donde todos van a hincar, donde cada boca va a confesar que Jesucristo es Dios. Hay alguien que puede declarar conmigo, Jesucristo, Tú eres Dios. Tú eres Dios. Un aplauso porque el Señor está aquí. Hermanos, vamos a cantar unos cantos hermosos, pero un pensamiento nada más quiero darles. Esta mañana, el hermano Gilberto nos trajo, Vialfania nos trajo un mensaje. Y en ese mensaje, él decía que en otros tiempos hasta ahora, otras religiones, la gente oran a diferentes dioses del sol, de la luna, de las montañas, de la valle. Pero qué hermoso que nosotros nomás nos vamos directamente a un trono solito. Amén. Ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahí está el León de Judá. Ahí está, aleluya. Ahí está nuestro Padre Eterno. Y Él se llama aquí, Jesucristo. Él provee todo para nosotros, aleluya. Y Él es nuestro amigo fiel. Amén. Vamos a decirlo. Para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad, es verdad, es verdad que no me hoy me hiciste que me amas, que me amas. Me asombra. Eres mi amigo fiel. 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 es mi amigo, quien tu amigo soy, quien soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor y esperar lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, es mi amigo, quien eres mi amigo, quien eres mi amigo, quien tu amigo soy, eres mi amigo, quien tu amigo soy, majestuoso, poderoso, tu amigo soy, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. majestuoso, poderoso, tu amigo soy, eres mi amigo, quien, eres mi amigo, quien tu amigo soy, eres mi amigo, quien, eres mi amigo, quien, eres mi amigo, quien tu amigo soy. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. One more time, I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Let's worship him, sing. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh, but you also call me your son. Say one more time. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Que fiel es nuestro Dios How faithful is our God Amen If you want to turn around and give a smile And a warm wave Your brother and sister are going to do that Usted, si usted puede voltear Se puede voltear y darle un Saludo Una sonrisa al hermano atrás O al hermano enfrente O al lado Y vamos a orar Que muy pronto podemos Saludar uno al otro con la mano Muy pronto Si todo nos va bien Pero creemos que eso sí Eso sí va a pasar Todo va a irnos bien Porque el Señor está con nosotros Hay un canto que dice Que habla del hecho que el Señor Es nuestra roca eterna Y vamos a cantar ese canto Y fíjense en las palabras hermanos Que hermosas son estas palabras Dice mi esperanza Está en Jesús En su justicia Y en la cruz Yo no dependo En mis fuerzas Ni en mi justicia Pero nosotros Dependemos En la justicia Del Rey Del Salvador El Señor Jesucristo Amén Nuestra roca Eterna Y vamos Exaltar a Jesucristo Con este canto Mi esperanza Salta a Jesucristo En su justicia Si hay en la cruz De nadie más De nadie más Dependeré Solo en su nombre Confiaré Mi esperanza Una vez más Mi esperanza Mi esperanza Salta a Jesucristo En su justicia En su justicia En la cruz Y ha pagado Y ha pagado Todo para mí Y en nadie más Y en él Dependeré Solo en su nombre Solo en su nombre Confiaré Jesús 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 Cuando no puedo ver Su paz Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta venceré ¿Pueden confesar eso y declararlo? Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él En Jesús, fuerte soy Solo es mi rocares Sobre la tempestad Él está en Él 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 Este parte aquí hermanos Este parte aquí es nuestra esperanza Dice así Un día Él regresará Un día Él regresará Y en su presencia vamos a estar juntos En su presencia voy a estar Sin mancha ante Él vendré Sin mancha ante Él vendré Señor, fuerte soy Solo es mi rocares Sobre la tempestad Él está en Él Él está en Él Él está en Él Él está en Él Él es rey Él es rey Él es rey Él es rey, aleluya Hermanos Hermanos, qué hermoso es Reconocer Que todo viene de Él Todo viene de Él hermanos Y cuando usted se lea en el libro de Apocalipsis Después de los mil años dice que Desde el trono del Señor va a fluir agua Que nos va a sostener hermanos Pero lo hermoso es que ese Ese agua está fluyendo ahora mismo Por la presencia de Dios Esa presencia de Dios nos sostiene hermanos Nos da ánimo, nos da fuerzas Nos da victoria, nos da éxito Nos da gozo, nos da paz Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo Con las manos levantadas Con las bocas abiertas Alábenle al Señor Jesucristo Muy pronto viene nuestro Dios Oh hermanos, aleluya Que no se acabe el gozo Hermanos vamos a cantar un último canto Por este parte del servicio Y vamos a cantar un canto en inglés We're going to sing a song we haven't sang in a long time But it's a beautiful song, hallelujah Help me praise God Clap your hands, come on, do it with a smile Oh, hallelujah, say it Hallelujah, you're worthy to be praised Hallelujah, you're worthy to be praised Hallelujah, you're worthy to be praised Do it with me, say I lift I lift my hand I praise you, Lord I bow my hand Before you, Jesus I honor you, Lord I lift my hand I praise you, Lord I bow my hand I honor you, Lord Hallelujah, you're worthy to be praised You're worthy to be praised Hallelujah, you're worthy to be praised Come on church, one more time, say hallelujah Hallelujah, you're worthy to be praised Hallelujah, you're worthy to be praised I lift my hand I lift my hand I lift my hand I praise you, Lord I bow my hand To honor you, Lord I lift my hand I lift my hand Hallelujah, you're worthy to be praised Hallelujah, you're worthy to be praised Hallelujah, you're worthy to be praised Is someone redeemed today? Is someone redeemed today? Has someone been watched today? Lift up your hands and glorify the name of God Because he's called you and I To worship him And to worship him with excellence Say hallelujah Hallelujah, you're worthy 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 ¡Gracias! Just a second, say, God, you are worthy, so worthy, so worthy, so worthy. Digno, 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 eres tú, Jehová, de los ejércitos. Digno, 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 eres tú, Señor, el Cordero de Dios. Digno, 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 eres tú, nuestro buen pastor. Lord, we praise you and we thank you. And our hearts are over, Lord, over, Lord Jesus, flowing with your goodness and with your mercy and with your grace. Right now we pray, Lord, that you would move in this place and that you would touch every heart and that you would move in every mind, every soul, and that you would do your will. In the name of Jesus we pray. In the name of the Lord, we pray. Amen, amen. With us, our pastor, Leobardo, we pray. Amen. Hermanos, paz de Cristo. Un aplauso a la gloria de Dios. Estamos felices de estar en la casa de Dios. Y me da mucho gusto de ver algunos hermanos, hermanas que han regresado. Nuestra hermana Alicia estaba en convalecencia de mi hermana Alicia Aguilar. Amén. Nuestra hermana Angelita también está con nosotros. De bendición a la hermana Angelita. Y otros hermanos que han regresado. Nuestra hermana Reyes también, verdad, aquí están. Aleluya, gloria a Dios. Y a todas las visitas que se encuentran con nosotros, con nuestros medios. Queridos, verdad, queremos agradecer, verdad, recibir a Ignacio. Ignacio, levante la mano a Ignacio. Angélica. ¿Dónde está Angélica? Allá está Angélica. Rubí, Rubalcaba, Esperanza y Verónica. Hermanos, ¿qué le hicimos a estas personas? Que Dios les bendiga en el guardia. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos tres bautismos en este día. En este día, tres personas van a entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Y eso es algo hermoso. Es algo tremendo. Hermanos, y a este tiempo quiero agradecer a los hermanos Morales. Porque los hermanos Morales abrieron su casa hace cinco o seis años para que ahí se llevara en estudios bíblicos. Y me acuerdo que la hermana Graciela Rubalcaba llegó ahí, llegó con sus hijos, especialmente con Tania y Félix. Y me di cuenta que Félix estaba niño. Estaba, en verdad, era un mozo. Verdad, y me di cuenta que él se interesaba de la palabra de Dios. Todas las preguntas que le hacía, él inmediatamente las contestaba. Pues este jovencito, en este día, él va a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén. Y agradezco a nuestra hermana Morales, su esposo, todo el esfuerzo. Me acuerdo que el hermano Morales iba por la leche, por el pan, cada miércoles. Y la hermana se preocupaba, ¿verdad?, haciendo ahí comida. Hermanos, nada es en vano. Dije, nada es en vano. ¿Verdad? Y Dios sabe lo que tiene para este joven, bueno, para los tres. Pero para Félix, ¿verdad?, no sabemos si él va a llegar a ser un ministro. No sabemos. Estamos a las manos de Dios. Y el Señor sea la honra, la gloria, la suprema alabanza por los triunfos. Amén, I want to thank Amanda Reyes, his companions. Amén. God bless you. God bless you, and we're happy, and we're overjoyed, and seeing you here today. Hermanos, rápidamente vamos a leer en Mateo, así como están sentados, Mateo 19, 10, 16, versículo 16 al 22. Aquí tenemos una historia muy importante, muy amena y muy significativa. Porque nos habla acerca de la vida de un joven rico. Mateo 19, 16 al 22. Y dice la Biblia, Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A man reading Matthew chapter 19 verses 16 through 22, the word of God reads the following way. It says, now behold, one came and said to him, good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? So he said to him, why do you call me good? No one is good but one, and that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. He said to him, which ones? Jesus said, you shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall now bear false witness. Honor your mother and your father. And you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, all these things I have kept from my youth, what do I still lack? And Jesus said to him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor. And you will have treasure in heaven. And come, follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. My dear God, I ask you that your word might be able to penetrate the hearts of some of the people that I hear this morning, that you might be able to bless them, that might be able to serve you the rest of their lives. Te pido, Señor, que tu palabra penetre los corazones a las personas que están oyendo en esta mañana y que ellos decidan servirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta plática es, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Hay una cosa que en la mayoría de las personas que conocemos o la mayoría de las personas que hay en este mundo, en su interior hay, en lo más profundo de su interior hay un vacío. ¿Por qué hay ese vacío? Porque no han conocido al Señor Jesucristo. Y ese vacío hace que la persona no sea feliz y tampoco porque no entienden el propósito de su vida. Mucha gente no sabe qué hacer en esta jornada o no saben a qué dedicarse o no saben cómo invertir su tiempo o no saben en quién creer. Y no conocen cuál será el destino final de su vida. Something that is very true about many people, and we can go as far as to say most of the people of this world, is that they walk around with emptiness in their hearts. And the reason why they don't have, they have this emptiness is because they do not know Jesus. They, because they don't know Jesus, they do not have joy. Because they don't have Jesus, they don't understand their purpose. They don't know what to do. They don't know what to dedicate themselves to. They don't know what to believe. And they don't know what their final destination is. Miramos aquí la historia del joven que era rico. Tenía muchas posesiones. Tenía mucho dinero. Se le acerca el Señor Jesucristo para preguntarle, ¿Qué es lo que él debería de hacer para heredar la vida eterna? Y esta pregunta, hermanos, se refería a la vida actual de este muchacho y el paraíso. Y esta misma pregunta se la hacen muchas personas a sí mismas. Porque no saben qué ruta tomar. Y Jesucristo dijo algo muy tremendo, muy importante. Jesús dijo que hay dos caminos. El camino angosto lleva a la vida eterna. Y yo voy por ese camino, gloria a Dios. Y hay el camino ancho, pero ese camino va a la perdición y acaba en el infierno. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿Por cuál camino vas? Cuando Jesús approached, this young man approached Jesús, He asked Jesús, ¿Qué necesito hacer para heredar o recibir eternal life? Y esto es la misma pregunta que muchas personas asken hoy. Y la razón por la que ellos asken es porque They do not know the path to take. Pero Jesús made a very significant statement in the Gospels. And what Jesus said is he that goes by the narrow path Shall inherit eternal life. And in Jesus name we're on that path today. Amen. Praise God. But those that go by that wide road Shall inherit judgment and eventually help. Es interesante que este joven A pesar de su fortuna tenía mucho dinero Buscaba algo que no podía encontrar Y eso me recuerda cuando Yo trabajaba con el Estado y hacía auditorías de gente rica Y me doy cuenta que la gente rica No estaba satisfecha Porque entre más dinero tenían Más dinero deseaban Como dice la Biblia El que tiene dinero no se harta Quiere más dinero todavía Entonces este joven Entonces este joven hermanos Él buscaba algo que no podía encontrar Sabía que había vida eterna Pero no sabía cómo alcanzarla Ahí está hermanos la interrogativa La mayoría de la gente de este mundo No saben cómo encontrar la vida eterna Pero usted que está aquí en esta tarde En esta tarde le vamos a decir a usted Cómo encontrar la vida eterna Y ser feliz todos los días de su vida Él entendía que existía la vida eterna Y que era algo mejor Pero le era imposible encontrarla Amén As we study this story Of the word of God It's something that is interesting That we come across And that is this rich young man Had everything As the world would define He had riches He had money But there was still something That he was lacking In other words He was not satisfied And that is true For many people today Is that they might have A lot of things Material things But they are not satisfied In the Lord In their life They have emptiness In their heart And that's why The pastor was talking about When pastor used to work As an auditor And accountant He came across many people Who had a lot of things But they still wanted more money And they were looking in the wrong places And the reason why Is because they were not satisfied And this young man He also had everything But he did not know How to get to eternal life Many people Maybe someone that's here today You are looking You do not know How to get to eternal life But today Hallelujah God is telling you Hallelujah The way that you come To eternal life Is through the Lord Jesus Christ And he is the only one That can satisfy you And give you joy And peace And purpose Hay mucha gente Hermanos Que parece tenerlo todo Tienen bien materiales Tienen buenos coches Tienen salud Tienen una estabilidad emocional Tienen un buen trabajo Pero continúan Teniendo o sintiendo Un vacío en su vida Y una cosa Voy a aclarar Que la vida Del ser humano No fue diseñada Únicamente Para este mundo físico Sino con nuestra vida Hermanos O sea Nuestra alma Que tenemos nosotros Que Dios Que Dios Dios Alma Fue destinada Para la eternidad Fuimos creados A la imagen De Dios Y únicamente, de la única mente que podemos llenar ese vacío Es cuando nos acercamos al Señor Jesucristo Aleluya y lo conocemos a Él Y entonces Él llena nuestro vacío hermanos con amor Aleluya y podemos disfrutar entonces de la seguridad de la vida eterna En la Biblia me llama mucha la atención de lo que dice la Biblia de Moisés Moisés como hijo de la hija de Faraón Hermanos, Él todo lo que sus ojos miraban Él lo podía poseer Todo Riquezas, fama, caballos, casas Amén Podría casarse con cualquier mujer que Él quería Porque Él era el hijo de la hija del Rey Pero todo eso Lo que Él podía tener Él, Él hermanos, lo rechazó Él lo rechazó Porque dice la Biblia que eso son únicamente deleites temporales Y dice la Biblia, hermanos, que Moisés Él prefirió servirle a Dios y sufrir con el pueblo en el desierto Porque tenía puesta la mirada en el galardón Que es la preciosa vida eterna Amén Amén Many people, a good percentage of people Have everything that is important to them And what people define as important are things like health Material possessions, a good job Emotional stability But they continue with emptiness In their life But our lives Our souls They have not been designed By an almighty God To be satisfied By the physical things Of this world But Our lives Hallelujah Our very souls Have been designed by almighty God To be eternal In other words We have been made in the image Of an all On the almighty God And that is why The only way That you can receive satisfaction Is when you receive Jesus As your Lord And as your Savior The emptiness that you had Is now filled by God's love And you live in confidence That you know That he is coming back for you The pastor mentioned The example of Moses Who was a He was adopted By God's purpose Into the family of Pharaoh He was the son of Pharaoh's daughter Who was the king Who was And he had everything That he could possibly have He could have everything That his eyes Would set upon Whether it be The riches of Egypt And property And popularity And companions Or whatever he had He could He would set his eyes on He could have But the Bible says That he forsook everything He would rather be In a desert In a wilderness Suffering with the people Of God Because he had his view Because he was looking At something much greater And that is being With our Lord And our God Forever and ever Can we give God praise Hallelujah Because we have That same view Amen Jesús le muestra A este joven La senda Correcta Dios nos conoce A cada uno De nosotros Cuando Jesús Mira a este muchacho Este joven Él miró Su corazón Él vio Su corazón Y Jesús Le dice Pues Vende Todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y luego me sigues ¿Verdad? Luego me sigues ¿Verdad? Y eso era lo que Él debería de hacer Pero Hermanos En este mundo El mundo desea Una ideología Que le salve Sin embargo Ningún tipo De sabiduría humana Puede salvar el alma Solamente Jesucristo Quien es el camino La verdad Y la vida Porque en ningún Otro hay salvación Hermanos No hay No hay nombre No hay ideología No hay religión No hay absolutamente Que nos pueda salvar A nosotros Únicamente Señor Jesucristo Él tiene el poder Hermanos Para salvarnos Our Lord Jesus Knows everything And one of the things That he knows Is he knows What's in our heart He knows What's best for us And when he saw This young man He knew the path That this young man Had to take And when he told The young man What he needed to do He told him Sell everything And come And follow me The young man Should have dropped Everything And he should have Followed Jesus But he didn't And we see this today Is that people Are looking for An alternate path They're looking for An ideology Or a philosophy Or whatever That will save them But we know That God's words Declares that Human wisdom Will never be able To save our souls And that is why The Bible says There is salvation In no other For there is no other Name under heaven Given among men Whereby we must be saved And Jesus says I am the way And the truth And the life You cannot come To the Father Except by me That is There is no other Name And there is no Other way Except through Our Lord Jesus Christ Amen Hermanos Hay muchas Organizaciones Benevolentas Verdad Corporaciones No lucrativas Hay agencias Gubernamentales Hermanas Que pueden Ayudar a la gente Pero ahí No está La solución La solución No está ahí Aleluya El Señor Jesucristo Hermanos Él sanó A muchísimas Personas A los ciegos Les dio vista Hermanos Verdad hizo Muchísimos Milagros A los A los que Hambriento Les dio de comer Incluso Incluso Hermanos Resucitó Muertos Pero eso No fue Su misión Principal La misión Principal De Jesús No fue Únicamente De sanar A los enfermos No Su misión Fue De ir A la cruz Del calvario Morir Por usted Y por mí Tomarnos Los pecados Y librarnos De una muerte Eterna Un aplauso A la gloria De Dios Por la misión De Jesucristo You know There are many Different non-profit Entities Today Orange County Mission There are so many Different organizations That do a lot Of good things You know They help people They help feed The poor But we know While They do all These things They are not The answer And we see This as You know And Jesus Was going Around Palestine He was healing People He was giving Sight to the blind He was helping The poor He was feeding The hungry And he even Resurrected the dead But that was not His primary mission That was not His primary purpose The reason Why he came Is so that he Could go To an old Wood And lonely Cross And he could Die for us And he could Shed his blood For us For you And for me Why So that you And I Could receive And so that We could Get close To him And so that We could Receive And turn A lie Jesus Jesus He spoke To this Jove Of the Arrepentimiento Because The Arrepentimiento Is Important For The Salvation To Todo Todo Hombre Toda Mujer Que Anhela La Eternidad Debe Arrepentirse Que Significa Eso El Arrepentirse Significa Que El Hombre La Mujer Debe De 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 Pecar Paz Cristo Tiene Que Abandonar El Pecado Tiene Que Volverse De Su Mal Camino Tiene Que Llegar A Una Decisión De Decir Yo Desde Este Día Le Voy A Servir A Dios Voy A Dejar Todos Los Vicios Toda Clase De Pecado Y Tiene Que Dar La Vuelta Hace Jesús Quien Vino A Perdonar De Nuestros Pecados El Joven Le Preguntó Que Debo La Respuesta El Problema Con Este Joven Es El Que Él Tenía Su Corazón En Los Tesoros El Joven Preguntó ¿Qué Debo Hacer Tal Vez Sea La Pregunta De Usted ¿Qué Es Pastor Que Es Lo Que Yo Debo De Hacer La Pregunta Es Usted Tiene Que Aceptar Al Señor Jesucristo Aleluya Tiene Que Aceptarlo Tiene Que Oír Palabra Dios Tiene Que Arrepentirse Y Luego Tiene Que Bautizarse Del Nombre De Jesucristo Como Ahora Lo Vamos A ver Vamos A Hacer Nosotros Hermanos Verdad Testigos Oculares De Estas Tres Personas Que Van A Se Bautizando El Nombre de Jesucristo Y Por Eso Dios Verdad Al Hombre Le Da La Oportunidad Una Y Otra Vez En Isaías 1 18 Dice Venid Luego Dice Jehová Y Estamos A Cuenta Si Vuestros Pecados Fueron Como La Grana Como La Nieve Serán Emblanquecidos Si Fueron Rojos Como El Carmesí Vendrán A Ser Como Blanca Lana Hermanos Cuando Cuando La Persona Se Entrega Al Señor Jesucristo Aleluya Toda Su Alma Está Manchada De Pecado Pero En Momento Hermanos Que Es Bautizada El Nombre De Jesucristo Aleluya Aleluya Toda Su Alma Todo Su Ser Se Convierte En Algo Blanco Y Hermoso One of the main themes that Jesus was teaching this young man was a theme of repentance It was The decision that we need to make Before we come into the place of salvation So the first thing that we need to do Is make a decision with all of our heart and all of our mind and all of our soul and all of our strength That we are going to abandon a life of sin That we are going to leave the path of unrighteousness That we are going to stop talking that same talk and stop walking that same walk Hallelujah Turn around and begin to live for Jesus Hallelujah So that he can forgive our sins That is what the rich young man needed to do And you may ask yourself But what do I need to do You need to do that And then you have to come to Jesus Who is able to give you eternal life Our God is a God Of second chances We fall short But he gives us another chance Because of his grace and his mercy And look at what the prophet Isaiah says He says Come now Let us reason together Says the Lord Though your sins are like scarlet Which is a deep red They shall be as white as snow Though they are as crimson They shall be like Amen Hermanos la vida eterna El único que tiene poder para dar la vida eterna es Dios Nadie más puede dar la vida eterna Absolutamente nadie Ni ningún ángel que nos puede dar la vida eterna Menos el diablo Nadie El único que tiene el poder es nuestro Dios Amén Y esa vida eterna es un regalo Es una dádiva Es por gracia Pero está nosotros decidir Está nosotros decidir Jesús le dijo a joven Vente todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo Y ven y sígueme Pero realmente El problema no estaba en las posesiones El problema no estaba en las riquezas El problema era Es que este joven Amaba las riquezas No, Jesús no quería que se hiciera De sus riquezas Pero esas riquezas le eran obstáculo Porque su corazón En su corazón Hermanos Él Él deseaba las riquezas Y es triste Lamentable Que este joven Preferió sus riquezas En vez de servirle a Dios El amor Las riquezas Hermanos Le impidió Entrar al reino De los cielos Y yo quisiera preguntarle A usted en esta tarde ¿Qué te impide Para que le sirvas a Dios? ¿Qué te impide? ¿Tus amigos? ¿Qué te impide? ¿Tus vicios? ¿Las fiestas? ¿Las tradiciones familiares? ¿Tu trabajo? ¿Tus pasatiempos? En esta tarde El Señor Jesucristo Te pide Que dejes Todos esos obstáculos Que te piden Y que decidas Aceptarlo a Él Como tu Salvador Y así Vas a recibir La vida eterna Un aplauso A la gloria de Dios Amen 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 One thing we have to ask Is who can give you salvation? Can any man from this world Give you salvation? Can any spirit? Pastor said Not even an angel can give you But only our Lord Jesus Is the only one That can give us salvation And that is give Because it is because of God's grace It's not something that we can work for Or something that we deserve But it is a gift from God And so when Jesus told this young man Go ahead and sell all of your possessions And you shall have such greater treasure in heaven Jesus didn't have something against this man's money Jesus didn't have anything against this man's riches The problem and the obstacle That this man faced Is what was in his heart It's what he treasured It's because he'd rather serve money And he'd rather serve possessions Than serve God And that is why we need to look For those of you that have not come to Jesus The question is What is in the way? What is the obstacle? What is that wall that you have to get over? Hallelujah So that you can start serving God And give your life to Jesus And the questions are Your friends Is it a habit? Is it the party? Is it their family traditions? Is it something about your job? Is it something about the things That you like to do That perhaps it separates us You from God And so Jesus is asking you On this early afternoon Hallelujah Start Hallelujah To make a decision To put everything aside To put every obstacle aside And say Lord Jesus Today and forevermore I'm going to serve you I'm going to give all my heart to you I'm going to give all my life for you Hallelujah And so that way You can enter Amen Into eternal life Thank you Jesus Les voy a pedir que se pongan en pie Y vamos a dar gracias por su palabra Pongámonos en pie hermanos Para que descansen Oremos Señor para el celestial Tu palabra es la verdad Yo te pido Señor Que tu palabra En hebreos Dice Que tu palabra Que tu palabra es viva Y eficaz Y más cortante Que tu espada Dos filos Yo te pido que tu palabra Haya penetrado los corazones En este día Y que haya convertido Corazones I ask you that today Your word has penetrated The heart And this word Had an effect A positive effect On the lives Of The people that we have here today De mechices Amen Bueno pueden sentarse Voy a pedir que pase acá al frente A A Luis Tania Y Félix Gloria a Dios Aleluya ¿Cómo se siente Hermana Morales ¿Cómo se siente? Aleluya We're very happy For The three of you Estamos felices Por ustedes tres ¿Todavía se quiere emotizar? ¿Sí? Todavía Me pueden decir Pastor Yo me espero You can still wait You wanna wait No Félix You wanna wait Ok Tenemos a Luis Alfredo Chávez A Tania Guadalupe Arauja Araujo Y a Félix Alexander Gutiérrez Amen Nomás una pregunta Rápido ¿Por cuánto tiempo A ver cada uno A ver Félix ¿Por cuánto tiempo Le vas a servir a Dios? Toda su vida Hermano Luis ¿Cuánto tiempo Le vas a servir a Dios? Toda su vida Hermana Tania ¿Cuánto tiempo Le vas a servir a Dios? Toda la vida Muy bien A partir del hermano Que pase para acá Hermano Mano Monasterio Nos ponemos en pie En la iglesia Vamos a orar Por estos muchachos Y que pasen Hermanos Al bautisterio Amén Y se prepara Hermanos Paz de Cristo Le damos gracias a Dios Por esta bendición Y por mirar Estas conversiones Vamos a ser testigos Amén Vamos a orar Hermano Señor Y sabemos Señor Que cuando tú llamas Tú llamas Con propósito Señor Aleluya Porque es tu palabra Señor Aleluya La que convierte Mi Dios Porque tu palabra Tiene el poder Para hacerlo Mi Dios Bendecimos su vida Señor Aleluya Padre Por la vida Por la vida de ellos Y que tú hagas Grandes cosas Señor Aleluya Tú prepares Tú capacites Su vida Señor Porque seguramente Mi Dios Aleluya Algo especial Tendrás Para su vida Si hoy hay fiesta En los cielos Señor Nos regocijamos Señor Aleluya En esta tarde Mi Dios Porque vamos a ser testigos De que tu palabra Sigue haciendo Afecto Señor En estos días Aún en este tiempo Difíciles Señor Tú sigues Haciendo la obra Mi Dios Por eso te damos Gracias Mi Dios Aleluya En esta tarde En el nombre De Jesús Amén Y Amén Muy bien Jóvenes Pueden pasar Ahí nos van a cambiar Amén Para Entrar En los bautismos Hermanos Pueden sentarse Enseguida Vamos a recibir Al ministro Ortiz Que tiene algo Para nosotros Gloria a Dios Paz de Cristo Ya saben Hermanos Que es lo que Tiene Dios Para ustedes Hermanos Es algo Hermoso Hermanos Mirando La palabra De Dios Hermanos Ahí nos damos Cuenta Hermanos De como Dios Se agrada Sino que las dos Eran ofrendas Pero hermanos Leyendo hermanos La palabra de Dios Y pensando Y pidiéndole a Dios Me di cuenta Hermanos Que la La primera ofrenda Que trajo Caín Hermanos Fue una ofrenda De compromiso Una ofrenda Donde dice Lo voy a hacer Porque lo tengo Que hacer Lo voy a hacer Porque lo tengo Que hacer Para así Mirarme bien Pero Hubo otra ofrenda Que Dios Se agradó Y fue la ofrenda De Abel ¿Por qué Dios Se agradó De la ofrenda De Abel? Porque Él hermanos Escogió Lo mejor Del ganado Lo más gordo Lo más hermoso Lo más precioso ¿Sabe por qué? Porque se lo iba A entregar A Dios Y Dios Se agradó De esa ofrenda Miramos aquí Hermanos De que Dios Se agrada Cuando se lo damos De todo corazón Cuando se lo damos Hermanos Reconociendo Que de todo Lo que tenemos Es porque Dios No lo ha dado Y Dios Merece Toda la honra Y toda la gloria Y hermanos Y en el libro De Hebreos También nos muestra La palabra de Dios Ahí hermanos Dice la palabra De Dios En Hebreos 11 4 Dice por la fe Abel Dice por la fe Abel Ofreció a Dios Más Excelente Ofrenda Hermanos Entonces hermanos Lo que hacemos Lo hacemos Por fe Por fe Reconociendo De que todo De que todo Lo que usted Tiene Y todo Lo que yo Tengo Es porque Dios No lo ha Dado Y Dios Se agrada Hermanos Cuando nosotros Se lo damos No se lo demos Hermanos Por compromiso Vamos a dárselo Hermanos Con todo Nuestro corazón Y yo Los invito Hermanos En esta tarde Hermanos Que Antes de ir Nos depositemos Nuestros diezmos Y ofrendas Hermanos Al salir Hermanos Pero contentos Y alegres Dándole Gracias A Dios Y que Dios Hermanos Se agrade A nuestra Ofrenda Mi deseo Hermanos Es que Dios Los bendiga Hermanos Sigamos Orando Unos Por los Otros Y gracias Hermanos Por sus Ofrendas Y sus Diezmos Hermanos Por eso Mire Esta iglesia Permanece Abierta Y por eso Personas Se están Entregando Dios Ha tenido Misericordia ¿Por qué? Porque hay una Iglesia Dadivosa Dando para Que estas Puertas Permanezcan Abiertas Amén Dios Me los Bendiga Hermanos Con otro Nuestro Ministro Lino Hermanos Pase Cristo Praise The Lord Everybody Hermanos Cuantos Están Lleno De Gosto Esta Tarde Cuantos Están Felices Cuantos Están Agradecidos Cuantos Están En Victoria Cuantos Están En Salvación Amen Gracias A Dios Que hemos Rezado Una Vez Más A Este Templo Y Doy Gracias Al Señor Hermanos Por Nuestro Pastor Cuantos Aman El Pastor Cuantos Aman A Hermana Connie Y Su Ministerio Tane Hermoso Who Loves Our Pastor Who Loves Sister Connie We Appreciate Them We Love Them We Thank God For Them Damos Damos Gracias A Dios Por Nuestro Pastor Hermanos Y Cada Cada Año En Este Mes De Octubre Nosotros Hermanos Como Iglesia Como El Pueblo Señor Damos Gracias A Dios Por Nuestro Pastor Y El 18 De Este Mes Si Si Puedes Put The Slide Up El 18 De Octubre Que Es Domingo Es Exactamente En Tres Semanas Vamos A Hacer Hermanos Las Preparaciones ¿Por qué? Porque Estas Cosas Son Para Nosotros Privilegio Dar Gracias A Dios Alabar A Dios Por El Hombre De Dios Aleluya Que El Señor Ha Unido Para Estar Aquí Aleluya Orando Ayunando Para Cada Uno De Ustedes De Nosotros Aleluya Que Él Está Agradecido Porque Hay Un Hombre De Dios Que Siempre Está En Oración Siempre Nosotros Está Aleluya En Su Mente Dice La Palabra De Dios Que Nosotros Tenemos Que Recordar Vuestros Pastores Dice Hebreos Trece Siete Acordaos De Vuestros Pastores Que Os Hablaron Con La Palabra De Dios The Bible Says Hebrews 13 7 It Says Remember Your Pastors Who Have Spoken The Word Of God To You Entonces Hermanos Adelante Dios Tiene Algo Fuerte Él Tiene Algo Hermoso Vamos A Continuar Adelante Vamos A Seguir Orando Para Que Este Templo Sigue Abierto Cuando Están Orando Por Esto Cuando Están Orando Para Que Más Almas Se Salven Cuando Están Orando Para Que Aleluya El Señor Haga Su Propósito Y El Obra Aquí Amen Hermanos Con Nosotros Nuestro Pastor Vamos A Pasar El Bautismo Hermanos Paz De Cristo Hermanos Si nos Podemos Poner De Pie Estamos De Fiesta Vamos A Presenciar Este Nacimiento De Luis Alfredo Chávez Hoy En Este Día Su Nombre Va A Ser Escrito En El Libro De La Vida Hermanos Amén Así Que Vamos A Orar Por Luis Alfredo Chávez Para Que Su Nombre Queda Escrito En El Libro De La Vida Amén Soberano Dios Del Cielo De La Tierra Te Damos Gracias Señor En Esta Tarde Señor Por Esta Oportunidad Que Nos Das De Presenciar Señor Este Nacimiento Señor Va A Ser Invocado Tu Nombre Señor Para Que Sus Pecados Sean Perdonados Luis Alfredo Chávez Yo Te Bautizo Como Ministro De Jesucristo Te Bautizo En El Nombre De Jesucristo Para Todos De Tus Pecados Que Estiman a suck in my soul I got a joy joy, 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 joy joy like the river in my soul I've got a joy like the river joy like the river joy like the river in my soul I've got a joy, joy, joy joy, joy, joy joy like the river in my soul Hermanos, vamos a dar gloria al Señor Jesucristo el Señor es bueno y vamos, aleluya a seguir dándole la honra de la gloria porque Él es bueno el Señor, Él merece lo mejor y nosotros a veces nos enforzamos a llegar a tiempo llegar a la célula hermanos, yo les voy a ser honestos yo estaba pensando hace unos meses Señor, ¿cuándo vamos a ver más fruto de las células? y luego estos tres que pasaron por las células y otros estudios bíblicos entregaron sus vidas al Señor Jesucristo no sabemos que está pasando que está aconteciendo en el alma de uno pero hermano, el Señor es fiel el Señor es bueno el Señor, aleluya, es lleno de gracia contesta oraciones vamos a seguir brincando cantando, danzando y celebrando hermanos porque el Señor está moviendo ¿cuánto sabe que los pensamientos del Señor no somos como nuestros pensamientos? nuestro, aleluya a veces nuestras mentes están haciendo muchas preguntas pero el Señor está moviendo el Señor está haciendo grandes cosas y yo le glorifico al Señor porque el Señor va a usar estos tres jóvenes de gran manera amén el Señor es bueno amén hermanos, vamos a orar nuevamente por Tania Galalupe Araujo para que en este día también Dios escriba su nombre en el libro de la vida ella ya tenía tiempo queriendo entregar su vida y hoy es el día que Dios ha escogido para ella amén padre te damos gracias Señor te adoramos te exaltamos Señor porque tus misericordias son nuevas cada día Señor te damos gracias por la vida de Tania Señor porque este día vamos a presenciar Señor este nacimiento mi Dios yo como ministro de Jesucristo Tania te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y te damos el Señor en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu Padre de Dios I've got the Holy Ghost down in my soul just like the Bible said I've got the Holy Ghost down in my soul just like the Bible says well I've been to the water and I've been baptized my soul is so happy that I'm satisfied I won't trade nothing for my journey now just like the Bible just like the Bible just like the Bible says I've got the Holy Ghost down in my soul just like the Bible says I've got the Holy Ghost down in my soul just like the Bible says well I'm into the water and I've been baptized my soul is so happy that I'm satisfied I won't trade nothing for my journey now just like the Bible just like the Bible just like the Bible says hermanos que hermoso es hacer un contrato con el Señor Jesucristo cuando uno cuando uno llega al al conocimiento que es por la misericordia la gracia del Señor es muy fácil hacer el compromiso porque este compromiso hermanos es un declaración diciéndole el Señor Señor Jesucristo aunque yo no aunque yo no te voy a tener siempre las fuerzas aunque yo no siempre Señor voy a estar muy gozoso yo voy a llegar yo voy a llegar yo voy a llegar antes de tu trono de gracia y yo voy a hallelujah terminar la carrera porque tú estás conmigo amen let's celebrate the baptism brother Felix right now amen amen hermanos vamos a orar por Felix Alexander Gutiérrez para que su nombre también quede escrito en el libro de la vida amen padre te damos gracias Señor aleluya por la vida de Félix Alexander mi Dios aleluya porque tú has hecho la obra Señor en su corazón y este joven Señor hay decidido entregar su vida padre amado mi Dios yo como ministro de Jesucristo te bautizo Félix en el nombre de Jesús ¿dónde están los gozosos donde están los guerreros la única razón dice la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús mi único motivo para vivir eres tú mi Señor la única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú la única razón de mi adoración eres tú eres tú mi Jesús mi único mi único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú hermano dice la palabra de Dios que los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente y hoy hay fiesta en los cielos pero tan hay fiesta en este lugar hermano porque Dios nos permite ser testigos de que su palabra permanece fiel y sigue haciendo la obra vamos a vamos a orar nuestro pastor hermano con nosotros quiero decirles algo que aún en la pandemia Cristo está salvando gente hay poder del nombre de Cristo y Jesús amén yo quisiera preguntar habrá alguien que ya está pensando darle su vida al Señor habrá alguien levanta la mano habrá alguien que está pensando ah aquí está el tío pase por acá rápidamente pase trágalo más alejandrina el hermano Ignacio ¿alguien más está pensando dar su vida al Señor? habrá alguien más que está pensando dar su vida al Señor? bueno vamos a orar por Ignacio que Dios los bendiga hermanos cada jueves les llamo las puras siete a las puras siete les llamo hermanos y ya tenemos meses ¿verdad? y yo sé que Dios ya tocó el corazón de Ignacio le llamo le llamo Hernández que pase por acá y ore por Ignacio y así él también lo va a despedir lo va a despedir hermanos Dios le bendiga los amo en el Señor gusto verlos amén y pero aquí estamos contentos amén en esta hora Señor te pido Señor también que tú toques el corazón de Ignacio Señor para que como trataste con cada uno de nosotros que somos diferentes pero tú te tomas el tiempo personalmente para hablar con cada uno de nosotros te pido también que pongas ese deseo de entregar su vida a tiempo porque el día de mañana Señor es un misterio nadie lo ha podido vivir todavía Señor este hoy que pase pasará la historia pero esa decisión que tengo que hacer yo a tiempo ayúdalo Señor dales el tiempo que ellos también su nombre se ha escrito en el libro de la vida en el nombre poderoso de Jesús amén